Bienvenidas un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Carmen Pérez y esto es Buscando tu Estilo. Y hoy quiero daros algunos consejillos para no ganar peso en Navidad. Difícil, ¿verdad? Pero bueno, espero que estos consejos os sirvan de ayuda. Bueno, hoy os cuento 5 estrategias que son las que yo voy a utilizar para intentar no ganar peso en estas fiestas navideñas. Ya sabemos que esto es un poquito complicado, pero vamos a poner todo nuestro empeño para que se haga realidad. Yo siempre he sido de intentar cuidar mucho lo que es la línea. Soy una persona bajita, sí que es verdad que nunca me han sobrado muchos kilos, pero también porque siempre he estado ahí un poco al pie del cañón. Por ejemplo, este verano sí que es verdad que cogí unos kilos y ya llevo un par de meses intentando deshacerme de ellos. Porque esto lo sabemos, es muy fácil coger kilos, pero luego es muy difícil deshacerse de ellos. Y cuando te das cuenta no te sobran 2, sino te sobran 10. Y bueno, antes de llegar a ciertos puntos hay que parar. Y hay épocas del año que sabemos que son más complicadas. En verano pues nos los tomamos todos con más tranquilidad y en muchas ocasiones pues volvemos de las vacaciones con esos kilos que luego cuesta mucho trabajo quitar. Y prácticamente nos deshacemos de ellos cuando ya entran las fiestas navideñas. Y otra vez volvemos a coger los kilos. Total, que nos llevamos todo el año poniendo y quitando peso, poniendo y quitando peso. Cosa que eso es, pues no es muy bueno para la salud, ya lo sabéis. En fin, ¿qué podemos hacer? Pues hay varias cositas que podemos ir haciendo para intentar pues no ganar ese peso. Yo hoy os traigo 5 estrategias que sé que funcionan. Vamos a empezar. Primera estrategia. ¿Vamos a evitar las tentaciones? Si, si llegas a casa y te encuentras una bandeja de dulces navideños y surtidos de turrón ahí en el recibidor de casa nada más que llega, pues claro, es muy fácil caer a la tentación. Venimos cansados, sin ganas, desmotivados y te encuentras ahí todo ese surtido de dulces esperándote. Pues tú vas y coges. Es que es normal. Bueno, la fuerza de voluntad llega un momento que es que no existen los momentos de debilidad. Solución para esto, pues no tengas dulces navideños en casa. Puede ser un poquito complicado, sobre todo si no vives solos y a los demás pues le gustan los dulces navideños y no le importan los kilos. Pero bueno, yo intento no tener nada de estas historias en casa. Le compro algunas cositas a los niños y demás, las cosas que sé que les gustan, pero para mí no me compro nada. Yo creo que la mejor manera de no caer en la tentación es no tener nada para caer en ella. Porque ya de por sí vamos a comer dulces y comer de más, aunque no los tengamos en casa, porque nos lo van a poner por todas partes. ¿Turrón de chocolate? ¿Dulces navideños? No. Si no los tenemos en casa pues será más fácil resistirnos a ello. Segunda estrategia. Sabemos que llegan unas fechas en las que sí o sí nos vamos a pasar y vamos a comer desenfrenadamente. Nos llega Nochebuena, nos llega Navidad, nos llega Fin de Año, el Día de Reyes. Y antes de eso seguramente hemos quedado con amigos, con vecinos, con compañeros del trabajo. O sea, son fechas en las que sabemos que nos vamos a pasar sí o sí. Pues lo que podemos hacer es intentar comer lo más sano y lo más ligero posible durante toda la semana. Y el día que sabemos que vamos a salir, pues oye, vamos a salir y ya está. No puedes estar también todo el día mirando qué es lo que me como y qué es lo que no me como. Ese día pues salimos y ya está. Pero sí que es verdad que esto de perdidos al río tampoco vale. O sea, que si sabemos que el sábado tenemos una comida con amigos, pues vamos a intentar el resto de la semana compensar para no estar ya pasándonos desde el 1 de diciembre. Esto me lleva a la tercera estrategia y es la de compensar. Sí, vamos a jugar a las compensaciones. Si yo tengo una cena con amigos o con familia, compañeros de trabajo o lo que sea, pues el resto del día voy a intentar compensarlos. No me voy a comer un potaje de garbanzos ahí súper calóricos por la mediodía y luego voy a cenar y me voy a comer todo lo que me pongan por delante. Entonces vamos a intentar hacer las demás comidas un poquito más ligeras porque sabemos que en esa cena o la comida o lo que sea, pues ahí nos vamos a pasar y vamos a tirar la casa por la ventana. Cuarto, vamos a tener en cuenta las raciones. Sí, llegamos a una fiesta o vamos a comer con mucha gente y tenemos bandejas por toda la mesa y ya llega un momento, yo no sé si a vosotros pasa, pero ya llega un momento que yo ya no sé si es lo que he comido, lo que no he comido, si he cogido gamba, si he cogido lomo, si he cogido queso, ya es que no sabes lo que has cogido porque vas picoteando y es un descontrol total. Entonces, una técnica para intentar controlar lo que comemos en esos momentos, pues coger tu plato y poner en tu plato lo que te vas a comer. Voy a comer una gamba, un trocito de queso, un esto y lo otro, lo que nos vayamos a comer lo ponemos en el plato y ya sabemos que lo que vamos a comer es eso. Podemos tener un poquito más de noción de lo que realmente hemos comido porque en este tipo de situaciones sabéis que nos ponemos a comer y no sabes, no tienes ni idea de lo que te has comido ya y de lo que no y a lo mejor te da la sensación de que no has comido nada y está bastante llena porque recordad, hasta que no pasan 20 minutos de haber ingerido un alimento no nos llega esa sensación de saciedad al cerebro. O sea que imagínate, pues estar ahí tú en 20 minutos atiburrándote de todo y hasta que tu cuerpo se da cuenta de que estás lleno, pues cuando se da cuenta es que ya estás lleno, lleno, lleno. Si ponemos en el plato aquello que nos vamos a comer y además intentamos comer despacito, manteniendo una conversación amigable con unos y con otros pues tenemos ahí controlado lo que nos vamos a comer y no comemos de más ni de menos, que muchas veces nos quedamos sin nada. Quinta estrategia. Hay un gran problema en estas fiestas navideñas, o por lo menos a mí me pasa y es el tema de la bebida. Ahora, sí, solemos beber pues mucho más de lo habitual. ¿Por qué? Pues porque estamos en reuniones, en fiestas y demás y bueno, ya sabéis que nuestra cultura, nuestra cultura pues está muy bien visto eso de tomarse una copita u dos u tres. Y en estas fechas pues solemos muchas veces volvernos locos. Os lo digo porque a mí ya me ha pasado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues una técnica, una buena técnica sobre todo para no tener resaca al día siguiente es beberse dos vasos de agua una hora antes de empezar a beber. ¿Vale? Esto va a hacer que nuestro cuerpo pues digiera mejor el alcohol y esté más preparado sobre todo para las resacas del día siguiente. Otra cosa, pues intentar controlar al máximo el tema de la bebida. Ya sabemos que las bebidas son muy calóricas y que bueno, que nos pueden hacer ganar esos kilitos en estas fiestas navideñas. Mi consejo, beber, como dice la canción, despacito, despacito, despacito. Y bueno, que podemos estar teniendo una conversación estupenda con la gente que nos rodea con nuestra copa en la mano, pero bebiendo con mucha moderación. Recordar que alcohol y conducción no van de la mano. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es un vídeo muy cortito, pero que me habéis pedido en los comentarios que hiciera un vídeo de este tipo, así que yo lo que pedís lo hago. Espero que os haya gustado y que hayáis cogido alguna que otra idea. Si os ha gustado este vídeo y aún no estáis suscritas al canal, os invito a que os suscribáis al canal, a que le deis dedito hacia arriba y compartáis en vuestras redes sociales. Ya sabéis que me encantan leer vuestros comentarios y que me hace mucha ilusión que me dejéis propuestas como, por ejemplo, la de este vídeo. Tenéis mucho más sobre Buscando tu estilo en el blog, que os dejaré por aquí. Y os dejo también por aquí mi cuenta de Instagram, que es una de mis redes sociales favoritas. Y nada más, solo me queda despedirme hasta el próximo vídeo. ¡Que paséis unas felices fiestas! ¡Suscríbete al canal!